Continuamos amigas, amigos televidentes con el semanario Nauti Girón y en esta ocasión vamos a dar la bienvenida al ingeniero Jaime Andrés Ordóñez, director regional del Austro del SRI, quien vía telefónica vamos a dialogar sobre controles para luchar contra el contrabando de productos agrícolas aquí en la provincia de la Soa Ingeniero. Buenas noches, bienvenido. Coméntenos cuál es la programación, cuál es el objetivo de estos controles que se proyecta hacerlo en conjunto con el MAGAD y Agrocalidad. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, un saludo cordial primeramente para la distinguida audiencia de su medio de comunicación. Como usted muy bien señala, el Servicio de Rentas Internas, en conjunto con algunas otras entidades de control, está determinada a implementar controles que permitan luchar contra el contrabando de productos agrícolas. Y con esta expectativa, digamoslo así, la Administración Tributaria está programando participar en una reunión que vamos a tener el día 4 de diciembre en la Junta de Regantes del Canal de Río de San Francisco, en la ciudad de Santa Isabel, a las 3 de la tarde, para lo que se ha procedido a invitar a los representantes, tanto de las asociaciones de agricultores como de los canales de riego, para que podamos sensibilizar ciertos aspectos inherentes al control. La intención nuestra siempre va a ser tomar medidas que nos permitan una lucha frontal y decidida a este tipo de actividad ilegal. Ingeniero, ¿estos controles se los va a realizar a partir de cuándo? Bueno, nosotros estamos terminando la etapa de indagación, de investigación. Hoy mismo tuvimos una reunión en la que se fueron delineando algunos parámetros de control, pero lo que buscamos en primera instancia siempre va a ser poder capacitar en la medida de las posibilidades a todos los productores, en este caso que nos sea posible, para que los compañeros productores sepan cuáles son las funciones de cada una de las entidades que vamos a ejercer el control, en el caso específico que me compete, el servicio de rentas internas, y de esa manera poder, a través de campañas, primero informativas y luego persuasivas, terminar con las campañas de control en carretera. Ahora, ¿el servicio de rentas internas cumple la función de que las personas o quienes tienen algún tipo de actividad económica realicen los pagos de sus impuestos? ¿Esto implicará a lo mejor el pago de impuestos de los productores de agrícolas, en este caso específico de la cebolla? Dependería del tipo de productor. Los productores usualmente no pagan impuestos por dos razones. Porque la cebolla es un bien que está exento del pago de impuestos de los agregados, su tarifa es cero. Y porque el monto de renta de los productores es sumamente, o digamos de otra forma, el monto que un productor pequeño o mediano puede enfrentar al mercado no sería el suficiente como para que llegue a cumplir los supuestos de base imponible para el impuesto a la renta. Nosotros pensamos más bien que, más allá de ser un asunto de tributo, es un asunto de control. Es decir, hablando en términos recaudatorios, a lo mejor no vamos a tener nosotros una incidencia muy grande con los controles, pero sí si es que hablamos en términos de control mismo. Es decir, en este caso nos interesa a nosotros más implementar el control previo a unas capacitaciones que deberíamos coordinar el día de mañana, más allá de efectos de la calvación. Porque como les comento, los productores agrícolas en este caso no tendrían que cancelar valor alguno por impuesto al valor de agregado porque sus bienes son grabados con tarifa cero de IVA. Y en el asunto, en el caso del impuesto a la renta, el impuesto a la renta se empieza a pagar cuando se tiene una base imponible. Es decir, cuando de todos mis ingresos menos los gastos yo voy a tener valores que superen los 10.180 dólares al año. Más bien, para términos informativos, la actividad agrícola podría también ser susceptible de ingresar en lo que se denomina régimen impositivo simplificable, es decir, en donde a través de un pago mensual más bien simbólico, se sustituye el pago del impuesto a la renta y la declaración y el pago tanto del impuesto a la renta como del impuesto al valor de agregado. Ahora, ingeniero, muchas personas de los sectores productores agrícolas no poseen muchas de las veces su registro en el SDI. Son personas que obviamente trabajan pero no están inscritas o no están con registros dentro del SDI. ¿Cómo se lo va a hacer en estas circunstancias? Justamente una de las partes más importantes de estos procesos de capacitación previos a los procesos de control radica en que los amigos de agricultores comprendan cuál es la importancia de estar inscritos en el servicio de renta de interés, tanto en el régimen normal al que se le denomina usualmente como en el régimen simplificado. Lo que podríamos señalar es que las personas más bien no tengan temor por esta situación ya que el objetivo, como le comentaba hace un momento, es poder tener datos que nos permitan a nosotros hacer un control efectivo pero del controlando. lo que nos interesa a nosotros es poder hacer control en carretera de aquellos sujetos que más bien estarían perjudicándoles a los productores. Pero yo creo que deberíamos resaltar un punto adicional ya que los productores en este momento venden sus productos por separado, es decir, un gran universo de personas que venden sus productos por separado y no tienen capacidad real de negociación en el mercado. Esta situación podría eventualmente solventarse si es que los compañeros productores se pueden juntar y a través más bien de medios asociativos poder hacer que un tercero, o sea, una persona diferente de los productores pueda dedicarse a la comercialización de los productos. Esta situación es lo que vamos a conversar el día de mañana para dejarles a todos los asistentes que es más bien claro el panorama. Y la intención es que puedan asistir la mayor cantidad de dirigentes o representantes de las asociaciones de agricultores y de los canales de riego. Ingeniero, ¿qué sucederá con aquellas personas que a lo mejor se resistan a obtener esta documentación? No, a ver, no sucedería nada más allá de lo que le podría suceder a cualquier ciudadano que eventualmente no cumpla con algunos de los requisitos para el transporte de mercaderías, por ejemplo. Y lo que se ha conversado más bien con la dirigencia de algunas de las asociaciones es que lo que a nosotros nos interesa es que cuando se implementen los controles en carretera eventualmente no tengamos que proceder con incautaciones de personas que por desconocimiento van a verse perjudicados, digamos, o entre comillas, al tener que incautar la mercadería que no tenga el sustento de procedencia o el sustento de tránsito. Entonces, lo que nosotros buscamos es, básicamente, que los productores no tengan ningún tipo de afección en el momento en el que se efectúen los controles. Esa es la intención más bien íntima y última de estos procesos de capacitación previos, digamos así, a los procesos de control. Ingeniero, por esta instancia va a ser hacia un producto determinado como es la cebolla. ¿Se tiene previsto también hacer controles en otros tipos de productos agrícolas o también pueden ser de otro tipo comerciales que pudieran estar circulando sin el respectivo control? De hecho, se efectúan controles, se han venido efectuando controles durante todo el año a productos de diferente índole. El Servicio de Rentas Internos lo único que hace ahora es atender un pedido de algunas asociaciones de productores que se han visto más bien, digamoslo así, que están más bien con el mercado o llenándose el mercado de productos que a lo mejor no tienen la procedencia que deberían tener. Entonces, la intención es que el ciudadano comprenda que los procesos de control en carretera y en las incautaciones se han venido efectuando durante todo el tiempo y que lo único que vamos a hacer ahora es atender el pedido y dedicarnos a la verificación del sector agrícola. No necesariamente cebolla o no solamente el asunto de la cebolla. Podríamos, de hecho, dedicarnos a hacer la verificación de cualquier otro producto, sea este agrícola o sea de la índole que fuere. La ciudadanía debe conocer solamente que la administración tributaria hace sus operativos de manera restricta a la normativa vigente, ¿no? Y si no se cuenta con los documentos que permitan verificar la tenencia o la procedencia de los bienes, el procedimiento señala que se debe incautar esos bienes sin especificar ningún bien en particular. Ingeniero, si recordamos, por favor, el lugar, la fecha y a dónde tienen que acudir las personas que deseen obtener mayor información sobre estos controles que se van a practicar posteriormente en los sectores sur de la provincia, Santa Isabel, Valle de Yunguilla, que también tiene su territorio, el Cantón Girón. Desde luego. Nuestra reunión se va a efectuar el día 4 de diciembre, el miércoles próximo, en la Junta de Regantes del Canal de Río San Francisco, es donde era el antiguo que era en Santa Isabel, a las 3 de la tarde. Y cualquier tipo de información la podrán obtener los compañeros, sea en el servicio de rentas internas o el día de la reunión en el MAGAP, porque va a estar con un puesto de información ese día ahí. Ahora, ingeniero, otro tema, pero que tiene relación mismo con el servicio de rentas internas y esto ya va a lo mejor en un sentido mucho más amplio que es el comercio en sí. Y se han anunciado nuevos sistemas, nuevos métodos a aplicarse por parte del sistema de rentas. Podríamos hablar de la facturación electrónica, por decir que muchas personas desconocemos cómo mismo se podría realizar eso, en qué instituciones ya están inmersas en esto y cuáles son las que van a ir ingresando paulatinamente. Desde luego, la facturación electrónica es una iniciativa que busca eliminar el papel como el medio en el que se va a tener el comprobante de venta. Es decir, lo que se hace es desmaterializar el comprobante. El emisor del comprobante de venta ya no va a imprimir un documento, sino va a remitir su correo electrónico o va a poner en la página web de su institución un vínculo que le permita al contribuyente o al cliente del emisor acceder al comprobante electrónico. Hemos tenido más bien una acogida, le pongo un ejemplo, aproximadamente se han llegado a emitir 13 millones de comprobantes electrónicos en el Ecuador y de esos, un tanto más del 10% son emitidos de la Dirección Nacional del Austro. En este momento tenemos algunos contribuyentes importantes que están haciendo la emisión de estos comprobantes de venta. Entre ellos, me permito citar a Etapa, a la empresa de telecomunicaciones Alcantarillado de Lava Potable de Cuenta y a la empresa eléctrica regional Centro Sur que se nos adhirió hace pocos meses atrás al sistema. Lo que busca el sistema es que se beneficie tanto el emisor cuanto el cliente, digamoslo así, del emisor y también el servicio de ventas internas. Al desaparecer la emisión física del papel, estamos además solucionando o contribuyendo con el medio ambiente al no realizar la impresión en medios físicos y por ende pensamos que eventualmente va a tener esto una incidencia importante en la tala de bosques para efectos de hacer papel, ¿no? Ingeniero, a esto tendrán que acceder todos los comercios grandes, pequeños, ¿a partir de cuándo? A ver, en el año 2012 se llevó a efectos un proyecto piloto, digamoslo así. Este año 2013 se puede adherir cualquier contribuyente de manera voluntaria al sistema y a partir del próximo año, de junio del próximo año van a empezar a adherirse de manera obligatoria los grandes contribuyentes. Hasta el primero de enero del 2015 la intención es, sobre todo, que puedan adherirse al sistema los grandes contribuyentes y también los contribuyentes que tengan autoimpresores, por ejemplo. En el caso de los comercios un tanto más pequeños la intención es que, si es que quisieran adherirse al sistema nosotros les podemos ofrecer como servicios de venta de internas una herramienta informática que les va a permitir hacernos un mayor problema. Lo que debería analizar el contribuyente para adherirse a este sistema que nosotros estamos convencidos que va a ser el futuro de la facturación en el Ecuador es simplemente expresar su interés a través de la página web de la institución y si tuviera alguno de los televidentes de alguna inquietud al respecto la puede solventar sin ningún problema sea a través de nuestra línea telefónica o de nuestro portal web. ¿Cómo se lo podría considerar al comerciante pequeño que pueda tener acceso al programa informático del SDI a través de montos o cómo sería esta forma, ingeniero? Es que en este momento lo único que necesitaríamos es que el contribuyente exprese la voluntad de adherirse al sistema la obligatoriedad va a ser para otro tipo de contribuyentes pero el contribuyente debería analizar también cuál es el nivel de transaccionalidad, por ejemplo o sea, cuántas facturas emite al mes y en función de ello ver las conveniencias de adherirse Recuerde usted además que el hecho de poder emitir los comprobantes por este medio implica que yo ya no tenga que mantener un archivo físicamente hablando sino un archivo magnético y el otro beneficio, digamoslo así que se podría identificar a priori sería que la administración tributaria también va a tener la disposición de esos comprobantes de venta entonces los comercios grandes los que tienen alta transaccionalidad como el Papa, por ejemplo ven en este sistema una ventaja bastante grande justamente por el volumen de facturas que emiten pero eso no quiere decir ni va en contra de que un contribuyente que tenga transaccionalidades moderadas o bajas no pueda hacer el sistema la intención más bien es brindar la herramienta y facilitar el acceso al sistema para todos los consumientes que así lo quisieran Ingeniero, finalmente ¿cuáles son las recomendaciones que deben contemplar los comerciantes? ¿qué es lo que tienen que hacer para poder trabajar, estar sin complicaciones y no tener algún tipo de inconveniente por desconocimiento o a veces porque se lo hace a propósito para evadir los reglamentos del servicio de rentas internas? Bueno, su consulta es muy pertinente y es muy importante que la ciudadanía tenga en cuenta algunos asuntos como por ejemplo el servicio de rentas internos no persigue sino la evasión es decir, cuando nosotros vemos que deliberadamente un contribuyente tiene la disposición de evadir el pago de impuestos nosotros nosotros vamos a aplicar siempre toda la fuerza de la ley propendiendo a que cambie la actitud del contribuyente o el comportamiento del contribuyente desde ese punto de vista lo que los contribuyentes tienen que tener en consideración es el cumplimiento de los deberes formales es decir, desde la inscripción en el registro único de contribuyentes donde lo dice hasta la declaración y el pago oportuno y veraz de los impuestos por ahí pasamos también por el hecho de que se tienen que emitir los comprobantes de renta es importantísimo que todos y cada uno de los ciudadanos que ejercen actividad económica tengan en cuenta que cada vez que no se emite un comprobante de renta se está atentando contra el bienestar de la sociedad y los clientes, digamos así, de los establecimientos deben saber también que no solamente es una obligación del dueño del establecimiento emitir el comprobante sino que es el derecho del contribuyente el que ese comprobante le sea emitido y de esa manera contribuimos y hacemos cada día más bien para nuestro país ¿Controles a lo mejor dentro de la ciudad de Girón? Bueno, en Girón estamos pensando hacer unas brigadas móviles primero es decir, es muy probable que dentro de la programación que tengamos perdón, el próximo año, desde los primeros meses tengamos la posibilidad de hacer controles persuasivos en primera instancia sin embargo, eso no va en contra de ninguna manera de que se puedan ejercer esos controles ahora a propósito de las fiestas navideñas por ejemplo, y en ese sentido usted comprenderá que no sería muy pertinente indicar de la ciudadanía cuando se van a efectuar los controles Queremos agradecer, ingeniero, no sé si tiene algo más que informarnos antes de concluir con este diálogo Sí, más bien yo quería insistir en el hecho de que el cumplimiento de nuestras obligaciones siempre va a distinguir nuestros actos El patriotismo se medía de una forma diferente en décadas y en siglos pasados ahora la ciudadanía puede valorar también en la justa medida qué es lo que se está haciendo con los impuestos que están pagando es decir, toda la inversión tanto en infraestructura como en salud o en telecomunicaciones que el gobierno nacional ha estado efectuando tiene un componente importantísimo de impuestos y esos son los impuestos que usted, o yo, o los amigos televidentes día a día estamos pagando entonces, el cumplimiento con esta obligación es un cumplimiento con la patria también Agradecemos al ingeniero Jaime Andrés Ordóñez director regional del Ausro del Servicio de Rentas Internas un espacio publicitario, amigas, amigos enseguida estamos con ustedes ¡Suscríbete al canal!